Oración a San Judas Tadeo para conseguir trabajo San Judas Tadeo, intercesor de todo problema difícil, consígueme un trabajo en el que me realice como humano y que a mi familia no le falte lo necesario en ningún aspecto de la vida, que lo conserve a pesar de las circunstancias y problemas adversos. Que en él progrese, mejorando siempre mi calidad de vida y gozando de salud y fuerza, y que día a día trate de ser útil a cuantos me rodean. Asocio tu intercesión a la Sagrada Familia de la cual eres pariente y prometo difundir tu devoción como expresión de mi gratitud a tus favores. Amén. 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 Gracias por ver el video.